¿Cuándo será el día que tus labios, vida mía, digan te quiero, que ya eres mía? ¿Cuándo será la noche que tus ansias desesperen? Yo te daré la miel en cada amanecer. He esperado tanto, tanto por ti, amor. No te vayas a mi lado, puedes ser feliz. He esperado tanto, tanto por ti, amor. No, no te vayas a mi lado, puedes ser feliz. Amame y después, tú sabrás. Amame y después, tú sabrás. Amame y después, tú sabrás. ¿Cuándo será la noche que tus ansias desesperen? Yo te daré la miel en cada amanecer. No te vayas a mi lado, puedes ser feliz. He esperado tanto, tanto por ti, amor. No, no te vayas a mi lado, puedes ser feliz. Amame y después, tú sabrás. 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 Amame y después, tú sabrás.